Ah, pues sí. Me he podido quitar mucha mierda de encima. De todos modos, voy a asomarlas. Porque me gustaría llegar rápido a levelear el de las armaduras. A ver si me da algo interesante. Va a tumbar ese árbol. Ese. Vengo aquí y hago... Ah, vaya. Es demasiado grande. Ah, pero este. Este no es demasiado grande. Ah, vaya. Ah, vaya. Ah, vaya. Ah, vaya. Ah, vaya. Todo lo que me puedo comer. Ah, vaya. 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 Ningole. Ah, vaya. Est pada. Ah, va. Ah, va. ¿Verda? ¿Asobería de un nivel? Sí Y ya está. Justamente eso no lo quiero guardar. 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 Lo peor es pensar... Que... Es súper sencillo, tío. Justamente eso no lo quiero guardar. Justamente eso no lo quiero guardar. Justamente eso no lo quiero guardar. ¿Qué pasa? le subo de nivel, creo. Además, muy justo, pero... Venga, dame... Dame la armadura. Por favor. Te querría no sabes cuánto. Ah, ya, por Dios. Buen momento para ir a la mina. Buen momento para ir a la mina. Ahorita. Buen momento para ir a la mina. No, no se ve, pero está con un montón de puntos rojos. ¡Gracias! 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 ¿ против que estas las batidas? ¡Gracias! Lo siguiente a conseguir... Después de la armadura completa sería o toque de seda, o reparación. Uno de esos dos. 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 Uno de esos. Uno de esos. Uno de esos.